¿Cómo están, bro? Bienvenidos a otro de mis videos, como siempre, trayéndole su dosis diaria de WoW. El día de hoy ha salido una noticia muy grata para muchos de los jugadores que están constantemente utilizando la herramienta del buscador de grupos. Como algunos se habrán dado cuenta, algo que ha estado pasando desde hace mucho tiempo es que hay grupos que hacen cargis para diferentes cosas y dejan a una sola persona, por así decirlo, formando un grupo, pero no acepta a nadie. Simplemente está ahí para hacer una especie de publicidad, de propaganda. En la información de estos grupos pueden ver los horarios y precios de los cargis. Este es una especie pues de propaganda que han estado inundando últimamente estos buscadores de grupo. Pues el día de hoy Blizzard se ha anunciado sobre este tema diciendo que ya no será permitido este tipo de cosas. Ojo, no estoy hablando de hacer cargis, sino de poner las propagandas en los buscadores de grupo. Por lo general hay muchas personas que se ponen a buscar grupos para avanzar con el contenido y con varias cosas, pero son distraídos pues por este tipo de grupos. Se planteó en algún momento crear una pestaña exclusivamente para este tipo de propagandas, pero al parecer Blizzard estará cambiando su política por completo el día 2 de julio, o sea hoy mismo. Algunos términos y condiciones serán vistos nuevamente y podremos ver ya todo esto a más detalles supongo en unos cuantos días. La ejecución de la idea recién se realizará cuando salga el parche 8.0, ya que ese día se estará creando una opción dentro del buscador de grupos donde podremos reportar este tipo de cosas. De nuevo recalco que no están prohibidos los cargis, solo las propagandas en los buscadores de grupo. Lo que sí estará permitido será hacer anuncios por medio de los chats de comercio o las capitales. Pasando a otras noticias, recientemente se ha visto a tres jugadores, Durendil, Rex Troy y Jenko. Tres miembros de la alianza quien han logrado derrotar a Argus ellos solos. Por supuesto esta tarea tuvo que haber sido hecha en modo normal, pero aún así han sido capaces de derrotar a todos los jefes de la banda a excepción de Barimatras. Esto creo yo demuestra una vez más lo OP que están nuestros personajes hoy en día, más aún pues con el incremento de poder de las armas artefacto. Abajo en la descripción del video estaré dejando el video de este trío, quienes pues limpian prácticamente toda la banda y verán cuáles fueron sus estrategias y demás. Pasando a otra noticia, ahora en la beta de Battle for Azeroth ha habido una actualización en el andar de los druidas ferales. Tal cual vimos anteriormente con la forma de oso, ha habido una mejora visual a la hora de movernos en la forma de gato. Esta nueva actualización creo se ve mejor, le da un andar más natural y la verdad se siente muy bien. Creo está perfecto que poco a poco vayan actualizando el contenido con el que ya estamos acostumbrados y pues que den una mejora o hasta rehagan por completo una clase antigua para que esté al par con las nuevas razas aliadas. Ya se nos confirmó que poco a poco se irán actualizando las razas con las que jugamos, pero también se irán agregando las creaciones de las armas de legado, que pues son algo nuevo que salió recientemente con las razas aliadas. Otra cosa que hemos podido ver dentro de la beta de Battle for Azeroth ha sido la montura del cuerno atroz Andalari. Esta recompensa por realizar las misiones que desbloquearán a la raza aliada de los Andalari. Como pueden ver aquí, esta montura pues nos recuerda a las monturas que ya conocemos de Myths of Pandaria. No hay ninguna sorpresa en ese sentido, no es algo tan nuevo que digamos, pero por realizar una simple misión de reclutar una raza creo que no está mal. Aún así parece que esta montura no ha gustado mucho, hay varios que querían o esperaban algo diferente, pero aún así creo está bien, ya que como dije es simplemente una montura recompensa de una misión. Y por último mis bros, hace poco Blizzard ha sido parte de un video hecho por Wired, donde entre comillas han resumido brevemente la historia del juego. No tanto la historia o el lore como tal, sino la historia de cómo ha ido evolucionando Warcraft a lo que es ahora la nueva expansión de Battle for Azeroth. Me gustó mucho ver este video que lo estaré dejando abajo en la descripción para los que puedan entender inglés, pero creo y pronto estaré haciendo un video parecido para explicarle a todos los nuevos jugadores que quieran ver o entender pues cómo ha evolucionado el juego y qué cosas habían antes que ahora no. Creo sería una buena idea ahora más que nunca hacer pues algo parecido para todos aquellos que recién se están uniendo a esta gran familia. El video como dije está, entre comillas, brevemente reducido, pero dura casi una hora. Obviamente no haré esto, a lo mucho creo podrían ser unos 15 minutos, así pues podrán compartirlo con todos los bros que quieran empezar a jugar. Pero por ahora esto es todo por hoy, díganme qué piensan de mi idea y si hago este video me apoyarían compartiéndolo. También como ven esta nueva noticia sobre cómo Blizzard estará en contra de las propagandas para hacer carries en los buscadores de grupo. ¿Apoyan también esta idea? ¿Les molestaba todo esto como a otros jugadores? Déjenme abajo en los comentarios todas sus respuestas que pueden y salgan en el próximo video. También como siempre mandar un enorme saludo a FrancoZ por ser un increíble bro y por el apoyo de siempre. Y ahora, y esta será una nueva parte de los videos mis bros, mandar un saludo increíble a los bros que me están apoyando actualmente en el Patreon, esta página que es para hacer donaciones o mostrar tu apoyo pues a un creador de contenido recibiendo por supuesto algunos beneficios con el canal. La verdad actualmente me estoy dedicando de lleno a todo esto de YouTube y como entenderán no es lo más fácil ni lo más rentable. Así que a esos bros que han estado apoyando muchas gracias de verdad que no saben lo mucho que significa. Así que a partir de hoy en día al terminar los videos estarán viendo a todos aquellos Patreons que apoyan el canal. Ahora sí mis brochachos me despido y sigan siendo igual de geniales. Chau.